Dale, vení que estoy grabando para el vlog. Buen día, vlog. Buen día, vlog. Bueno, son las... 11. Sí, 11 y 10. Nos levantamos hace una hora porque alguien puso una alarma que sonó. La escuchó todo el edificio la alarma y por eso me levanté la misma hora. Si no, no me hubiese levantado. No sé por qué suena tan fuerte. Nunca suena tan fuerte. Suenó post tan muy fuerte que... Es más, yo me asusté. Yo me asusté. ¿Julie se venió? Me bañé ayer. Subimos el vlog muy tarde, pero porque yo tuve un evento y es como que se recomplicó. Ayer, o sea, el vlog que vamos a subir hoy... Hoy, claro, está muy bueno. Porque allí hicimos muchas cosas. Julio tuvo tiempo de editarlo. En su casa estuvo media hora. Sí. Literalmente media hora para prepararse para el evento. Ahora nos estamos preparando las lletitas de arroz. Y hoy va a ser un día tipo como el primer vlog. Una mierda. El tema es que vimos que Lali estaba grabando en River. Y nosotros ayer pasamos y dijimos, ¿Quién estará grabando? Y después me di cuenta que era Lali y me quedé tipo... No, no. Todavía no sé cómo... No fui. Aparte en River, o sea que... Claro. Todos los días voy a River. Y cuando nos enteramos que Tini nos dijo, dijimos, listo, vamos mañana. Claro, pero primero... El día. Esto. Esto es el día. O sea, yo vi a que no se puede salir porque literalmente morimos. Después ya se fue. Tipo, la mamá de Julio hoy fue a llevar al hermanito al colegio. O sea, River. Y nos dijo, tipo, que ya no hay nada. Entonces nos vamos a ir y el plan es estudiar. Estudiar porque mañana yo rindo. O sea, mañana el vlog va a empezar a las 7 de la mañana por mí. En el colegio. Bueno, ahora vamos a desayunar. Voy a hacer moca. Bueno, yo estoy cuatro horas untando esto. Bueno, la idea de esta semana de hospedaje con Lola es comer fit, aunque ayer comió McDonald's. Pero más allá de eso... Ah, sí, porque no vio mi desayuno. Ayer comí mal, ayer fui, tipo, mi día libre porque no estuve con Julio. O sea, no está conmigo y como con un horno, no entiendo. Literal, es Julio y tengo que vivir con Julio. Y la mamá de Julio compró, tipo, un montón de frutas, verduras y eso para que comamos. Porque sabe que estoy comiendo fit. Y nos preparó ayer a la noche carne al horno. ¿Vos tenés problemas? Carne al horno con batata y papa, que eso me encanta. Mientras, saliento esto en el microondas. Ah, ¿qué me está haciendo el té? No. ¿Eres de rada? Ah, sí. ¿Eres de rada? Miren, el millón. Y esto queda más rico. Un moco chino. No estás una. No, gracias. Dale, la portada. Hay que montarle un saludo a Mille. Sí o sí. Mille, te mandamos un saludo. Mille es una amiga que ve todos los vlogs, tipo, apenas lo subimos. Es la mejor. La verdadera fan, así que... Mille, te amamos. Literalmente ayer lo vió como a la una de la mañana. Así que nada, Mille. Vos sos una genia. Solo seguimos los vlogs más por vos. La verdad. Solo seguimos esto para tu entretenimiento. Entretenimiento. Sí. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, estoy estudiando mientras escuchamos música. Estoy editando el vlog que se viene, muy bueno. Editando el vlog. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? 41 minutos. 41 minutos. Yo me voy a estudiar porque tengo que aprobar. Estoy dejando abrir la loca. Empatazo. Estoy dejando de abrir la loca. Yo vine a estudiar y después se va. Pero ahí viene, supongo que almuerza y estudia. Y tipo tres creo que se tenía que ir. Saluda. Llegó Luca. Y ahora, no sé, vamos a parar a estudiar. ¿Qué tenés ahí? Bueno, llegó Luca. Para estudiar. Ya dije eso. Sí, sí. Ah, ¿ya lo dijo? Bueno. Tipo, estoy hace 45 años editando el vlog que se va a subir hoy. Bueno, me acaban de tocar timbre. Creo que me llegó algo de natural. No, no puedo comer. Que es tipo, cosas así, tipo granola, todo. ¡Ay, me encanta! No, como no. Voy a salir, qué vergüenza. Jodio, jodio, odio. Acá está. Ahora les hago un unboxing mientras que los chicos estudian. Ahí están los chicos estudiando. No sé qué están estudiando. Creo que contabilidad. No, para ahí te tengo que contar algo. Bueno, pero para. Yo tengo, dice que siempre en ventas te ponen 40 por 100, 50, lo que sea. ¿Cómo hago eso? Bueno, ponen vos acá pusiste 48, no sé si te ves que acá pusiste 38. ¿Dónde son los 38? A mí me pide que venda 48 de mercaderías. Pero yo ya tenía acá 75, 20. Para no entiendo la pregunta. ¿Cómo sacaste 38? ¿Cómo sacaste? ¿Cómo sacaste? Mercadería 72. O sea, 75, 60, por esto. O esto no se cuenta. No, eso no es la mercadería. No, cuenta el IVA. Ah, 62 más 23. ¿Cómo más 23? Sí, porque acá también tenés mercadería. Ah, qué honor había. Para 62, perdón, más. 23, por 0, cuento 4, creo que es. 28. Ah, ahí está. Genial. No, 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 no hay cosas. A ver. Esto sí es. Este es el de esto. No, muy bueno. ¿Dónde se le cae? Sí, se lo robé. No, me encanta esto posta. ¿Es granula? No, es tipo como pedacitos, tipo así. Es tipo como... Los brazos. Sí, joven. Son tipo, esto, bites. No. Esto. Esto sí es granula. A ver. Ah, eso no es rice. No, esto es granula. ¡Mira esto! Choco quinoa. ¡No, esto me va a gustar a mí! Chía. Almento con pistacho. No me va a poder creer, me encanta esto a mí. Hacemos la propaganda. No, ya la hicimos con otra cosa. Pero mi vida sí quedó fea por las dudas. Bueno, nada. Luego terminé de estudiar. Va, me queda, pero ya estudié bastante. Y Juli está haciendo contenido. Qué raro, ¿no? No hicimos nada en todo el día. Va a ser el peor vlog del mundo. Va a durar tres minutos. Juli. Vamos a hacer el arbolito. Acá está el arbolito. Mau y Male tuvo una reunión con Rochi Garzabal. ¿En serio? ¿Para qué? Para. ¡Timmy! Timmy ya está navideño. Yo puedo salir del lado de adelante. ¿Todo es esto? ¿Todo es esto? Este, este, espera. Siempre se pone a la altura en la situación. Hay más pobre. Bueno. Vamos. ¿Qué espíritu de un abeño tenés en un ángel? Once. Bueno, maíz, tostadas, con manteca. Muy buena. Allá Juli está... Jole. Están poniendo el cosito para el arbolito. Esto está... Buenísimo. Estamos comiendo... Asado. Bopas. Bueno, Rela, ya te fue a dormir. Porque, bueno, mañana tiene que rendir. A las 7 de la mañana se llegue a cantar. Nada. Yo cierro el vlog acá. Son las 12. Nada. Creo que quedó bastante malo este día. Pero es literalmente lo que hacemos. Y no van a ser todos los días productivos. Esperemos que a Lola le vaya bien mañana. Y, bueno, nada. Mañana seguramente hacemos el vlog separadas. Porque Lola se va a rendir. Yo me voy a mi casa. No tengo planeado mi día mañana. Y creo que Lola tampoco. Así que... Suscríbanse. Denle like. Voy a hacer esta parte. Pero bueno. Y bueno. Nos vemos en el vlog de mañana. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.